Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar decir, bueno, gracias a TED por habernos invitado, muchas gracias por venir. Y la parte importante va a ser la del debate. Yo voy a introducir una serie de elementos para debatir, pero básicamente en esta audiencia hay personas que tienen mucha experiencia en gamificación, yo conozco a bastantes personas que están aquí presentes, otras que no tienen nada de conocimiento de gamificación, sin embargo pueden aportar mucho a este debate. Y luego hay personas de diferentes perfiles, hay desde psicólogos, he visto un arquitecto, biólogos, un matemático, informáticos, ingenieros, hay de todos los perfiles, con lo cual el debate va a ser muy interesante. Mi parte va a ser muy sencilla porque básicamente lo que voy a hacer es introducir los temas de discusión. Entonces lo primero, voy a hablar de gamificación ampliada, pero antes, ¿qué es gamificación y qué no es gamificación? Bueno, he de confesar que yo soy un converso de la gamificación. Al principio no creía en esto de la gamificación, entendiendo que eran técnicas de juegos, en este caso de videojuegos, más que de juegos tradicionales, donde existen los puntos, los niveles, los badges, premios, insignias, etcétera, etcétera, que son típicas de los videojuegos y que se quieren aplicar y que se aplican en entornos que no tienen nada que ver con los juegos, que pueden ser en el campo empresarial, en la empresa, en marketing y en la educación. Entonces son técnicas de videojuegos que se utilizan en otro tipo de ámbitos. Eso es gamificación. Entonces decía que yo no creía mucho en el tema de la gamificación, porque la primera vez que oí este término, pues lo primero que me llevó a la cabeza y lo primero que me imaginé fue esto. Bueno, antes de nada decir que la gamificación está pensada para motivar a la gente. ¿De acuerdo? Es decir, juegos, técnicas de juegos para motivar a las personas. Y lo primero que vino a mi cabeza fue esto. Fue lo típico del burro y la zanahoria. Entonces, claro, me produjo un rechazo. Pero claro, luego vamos un poco más allá y yo que lo conocí esto en el mundo de la empresa, pues estamos pensando que quitamos el palo. El palo queda para otro lado en el mundo de la empresa. A uno lo pueden echar, pero la gamificación va en todo lo que no tiene que ver con el palo, sino con la zanahoria. Y en vez de tener un burro, tenemos una persona que es inteligente y que tiene que ser motivada. Y esto no es gamificación. Pero tampoco es esto. Es decir, que le ponemos puntos, le ponemos un feedback, como decían en los eventos, en los videos anteriores. Le metemos unos premios, unas copas, etcétera, etcétera. Y eso tal cual tampoco es gamificación. Entonces, ¿qué es gamificación? Yo esto lo suelo comparar con un iceberg. En la parte de abajo de iceberg, que es lo que no se ve, hay mucha sofisticación en pensar en elementos que efectivamente puedan motivar con fórmulas y con planteamientos, como dijo Tom Chatfield, que lo que tratan de hacer es motivar, teniendo en cuenta que hay que dosificar los premios de alguna manera. Y lo que está arriba del iceberg es un sistema muy sencillo que lo que permite es que fácilmente la gente pueda entrar en el juego. De hecho, después en el debate voy a utilizar gamificación. Va a ser una gamificación muy sencilla, que lo que va a permitir de alguna manera es que los que no sepan qué es gamificación puedan entenderlo y que algún concepto se pueda retener y asimilar en base a ese debate. Y entonces, en este contexto, aquí las personas que tienen experiencia en gamificación sabrán que es un término que está siendo desgastado, que se está usando demasiado y que se está abusando de ese término. ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo a que muchas veces las fórmulas que se utilizan de gamificación son muy simples y siempre es la misma fórmula. Es decir, por un lado, pues pongo los puntos, pongo unos premios, pongo un ranking y ya con eso ya lo he cumplido. Y lo que hemos estado viendo, gente que ya lleva tiempo en gamificación, que unos se copian a otros y que al final los mecanismos de gamificación son siempre los mismos. Unos se copian a otros, otros se copian a unos y uno se copia a sí mismo. Con lo cual, si uno empieza a hacer y utilizar unos mecanismos determinados, al final deja de tener efecto. Y eso es lo que yo llamo, que está ocurriendo, que es el síndrome de la zanahoria mecánica. Es decir, que es algo que yo lo estoy viendo, que resulta que si, por ejemplo, el debate que vamos a tener ahora, vamos a tener un mecanismo muy sencillo y muy simple de gamificación. Bueno, pues eso yo no lo puedo replicar. Yo no lo puedo repetir en otra vez, en la misma audiencia. Lo tengo que hacer con otra audiencia. No puedo replicar, no puedo mecanizar la zanahoria. Lo que se está haciendo es que se está replicando. Entonces, a lo mejor, os cuento la historia, hacemos el debate y funciona más o menos bien, pero si lo vuelvo a hacer con la misma audiencia, no funcionaría de ninguna manera. Con lo cual, esto es lo que yo estoy viendo que está ocurriendo. Y esto es un elemento que también voy a introducir en el debate a las personas que tienen experiencia en gamificación, que seguramente hayan observado que ese término está siendo desgastado completamente. Bueno, voy a hablar de la gamificación ampliada. No lo voy a cumplir, va a ser bastante menos. La gamificación ampliada. Hemos estado hablando de técnicas de videojuegos que lo que permiten es que se utilizan en ámbitos que no son de juegos. Bueno, pues ¿por qué no lo que hacemos es también utilizar juegos en esos ámbitos? Entonces, la gamificación ampliada sería no usar técnicas de juegos, sino que además usar juegos. Es lo que se suele llamar Serious Games, en el campo de la educación son juegos educativos, o pueden ser simulaciones. De hecho, aunque gamificación y Serious Games o juegos educativos no es exactamente lo mismo, últimamente en muchos foros, en muchas publicaciones, se suele juntar, aunque se distingue qué es una cosa y qué es otra. Una cosa son juegos y otra cosa son técnicas de videojuegos o de juegos que se aplican a otros entornos. Pero de alguna forma, en el campo de la educación tiene muchísimo sentido. Yo voy a hablar ahora mismo de educación, voy a pasar muy por encima para sacar algunos elementos de debate, pero esto en algunos casos se puede aplicar a otros campos, sobre todo en lo que es el mundo de la empresa. Formación para niños, formación para universitarios, incluso también formación en el ámbito empresarial. Bueno, vamos a verlo esto desde una perspectiva completamente diferente. Vamos a irnos para atrás. Esta frase seguramente que la conocéis. Es decir, cuéntame algo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, házmelo hacer y lo aprenderé. ¿Os suena esta frase? ¿Sabéis quién la dijo? Bueno, esta es una frase que se atribuye a Confucio, hace 2.500 años. Y entonces, si lo pensáis bien, veréis que dice, házmelo hacer y lo aprenderé. Si estamos pensando en juegos, juegos que se parecen a la realidad, si realmente hacemos cosas, aprendemos mucho mejor. Si lo hacemos, en vez de simplemente lo leemos o nos lo cuentan. En esa época, pues ya existía el ajedrez. Y el ajedrez es una simulación, de alguna manera, de lo que es el juego de la guerra y de la estrategia. Y entonces, se aprende mucho más jugando al ajedrez que simplemente leyendo libros de guerra. Pero esta es la versión actualizada. La versión actualizada de lo que decía Confucio es esta, que es la siguiente. Aquí veis que dice lecture. Lecture quiere decir una presentación como esta, una clase en el colegio, que en una clase un 5% es lo que se retiene. Es decir, que los conocimientos que se difunden en una clase o una presentación tal como estoy diciendo ahora mismo, por muy bueno que se sea, se va a retener un 5%. Según vas bajando, vas leyendo, o sea, si lees, retienes un 10%. Si ves un material audiovisual, que no son las presentaciones que hemos visto, que las presentaciones que hemos visto en los vídeos es simplemente lo de arriba, que es una presentación tal cual. Pero si ves algo que muestra ese concepto, lo vas a aprender mejor. Si te lo demuestran, va a ser todavía mejor. Si lo discutes en grupo, como vamos a hacer ahora mismo en un debate, esos conceptos van a asimilarse mucho mejor. Si lo haces, vas a llegar a un 75% de retención. Y si encima eres tú la persona, que eso que has aprendido se lo explicas a otras personas, la retención va a ser total. Entonces aquí, normalmente esta pirámide se suele dividir en dos partes. La parte de arriba, donde no ponen juegos, es la parte pasiva. Es decir, que todo el conocimiento nos llega de forma pasiva. Los alumnos, los estudiantes no tenemos que recibir nada. O sea, no tenemos que hacer nada especial. Simplemente recibimos y tratamos de asimilar. La parte de abajo es donde el estudiante, el alumno, tiene que ser activo, tiene que actuar, tiene que hacer cosas. Y precisamente, en ese ámbito, es donde están los juegos. O sea, los juegos, podemos pensar que típicamente están en practice by doing. O sea, hacer o practicar haciendo cosas. Si es un juego, que simula una realidad. Pero también está en la parte de, vamos a llamar, de discusión en grupo. Si hacemos juegos que son cooperativos, estamos en un entorno en el cual hay, digamos, una interacción con tus iguales y vas aprendiendo en ese mecanismo, en ese sistema, en ese juego. Incluso también, y eso hay experimentos que se están haciendo con mucho éxito en la India. Si hay, dentro de los compañeros que están participando en ese juego, alguno de ellos es un poco más avanzado y muestra y enseña a su resto de compañeros, ese compañero que enseña va a tener una retención mucho mayor. Con lo cual, en esos tres ámbitos que forman parte de lo que es el aprendizaje activo, es donde el juego, el juego educativo y el juego donde hay una simulación, es donde tiene mucho más sentido. Bueno, esto es una experiencia que se hizo con Angry Birds. Angry Birds es un juego conocido de entretenimiento exclusivamente. Sin embargo, tiene unas características que le hacen que se parezca, en algunos casos, a la realidad. De hecho, se ha utilizado para enseñar física, cinemática, es decir, todo lo que es la parábola, lanzas un proyectil, hay velocidad, hay aceleración y al final el proyectil cae. Bueno, pues eso es lo que se puede enseñar con Angry Birds. Entonces, en una clase, en varias clases en Estados Unidos, se ha utilizado para enseñar esto o para enseñar las ecuaciones de segundo grado que son parabólicas. ¿De acuerdo? Aquí, como hay ingenieros informáticos, también lo cuento. Lo cierto es que es un juego que no está pensado para educar. Sin embargo, porque tiene una similitud con la realidad, pues tiene cierto sentido y se utiliza. Y, además, tiene los elementos típicos de videojuego, que es la gamificación. Es decir, tiene puntos, tiene rankings, tiene niveles, tiene badges, o sea, tiene diferentes elementos que son típicos de la gamificación. Con lo cual, en un Angry Birds, que es un juego tan famoso, pero que no podemos imaginar que pueda ser utilizado para educación, sin embargo, tiene la parte de simulación de la realidad y tiene la parte de gamificación, que es un poco redundante porque es gamificación en un juego. ¿Y qué pasa si hacemos un juego que es pensado para la educación? Entonces, en este caso, es un ejemplo de algo que estamos haciendo, que es un juego que tiene puntos, niveles, badges, tiene competencia típico de gamificación, como pueda ser un Angry Birds. Y aquí esto es para enseñar conceptos de óptica, en el cual hay un rayo, hay un cañón láser que lanza fotones, hay unas lentes cóncavas y convexas, que tienen un índice de refracción determinado y tienes que hacer llegar los fotones a un punto concreto. Se va con un tiempo limitado, se va jugando con ello, se va subiendo de nivel y en ese proceso se va aprendiendo. Con lo cual, si tenemos un juego que es muy entretenido y funciona para la educación, pues mucho mejor si se diseña pensando precisamente para mostrar y para que los estudiantes asimilen determinados conceptos. Pero vamos un punto más allá y esto que voy a enseñar ahora es un poco contradictorio. Este juego tiene una parte que es la siguiente, que es de simulación. O sea, no es juego. Aquí yo llamo un juego desgamificado. Es como un café descafeinado. Es decir, que aquí tengo la posibilidad, doy la posibilidad al estudiante de experimentar, de explorar, de jugar, pero jugar sin puntos, jugar sin niveles, jugar sin un ranking. O sea, estoy desgamificando un juego. Bueno, pues también hay ciertos elementos de un juego que ya salen de lo que es la típica gamificación que pueden servir también para enseñar. Con lo cual, también es importante lo que es la parte de exploración, de simulación, de experimentación, que eso añade mucho valor a lo que es la experiencia de aprendizaje. Una pregunta que también va a ser para el debate. Y yo creo que esta pregunta tiene una respuesta bastante fácil. Perdonadme que voy a coger una tablet simplemente para sujetarla. No voy a enseñar nada. ¿Pueden los juegos sustituir al libro de texto? Todos sabemos la respuesta. Voy más allá y voy a utilizar la pirámide esta que me gusta tanto. Si resulta que yo tengo una tablet, ¿vale? Que en una tablet estoy observando y estamos observando gente del sector que las editoriales quieren meter los libros de texto en tabletas. ¿De acuerdo? Realmente son PDFs o son e-books. Eso no sirve para nada. Estamos en la parte de arriba de la... Bueno, sí sirve. O sea, sirve un 10%. Es decir, vamos a la parte de lectura y nos permite que en un dispositivo tan interactivo como este solamente aprovechemos la capacidad de que los alumnos retengan un 10% de ese conocimiento. ¿Pero qué pasa si aquí le metemos juegos educativos? Es decir, que encontramos que esos juegos pueden permitir que el usuario, que el alumno aprenda practicando y también colaborando con otros alumnos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues lo vamos a debatir. Yo voy a dar mi respuesta ahora. Mi respuesta es que no solamente van a ser sustituidos sino que deben ser sustituidos. Y ahora mismo el sector educativo va un poco lento en España y quizás en otros países también, pero en España principalmente. Y yo creo que es importante que esa evolución se haga lo más pronto posible. Esta es una pregunta más polémica. ¿Pueden los juegos sustituir al profesor? Ahí también da lugar a una discusión en el debate. Voy a utilizar, antes de contestar esto, voy a comentar una serie de términos que están muy asociados a los juegos educativos. Si buscáis en Google y empezáis a investigar sobre estos términos, vais a ver que hay palabras y términos que suelen aparecer junto a los juegos educativos. Cooperación, inteligencias múltiples, aprendizaje personalizado, monitorización del progreso, learning analytics, inteligencia artificial, big data. Bueno, hablar de cada uno de estos términos realmente daría lugar a 70 conferencias. Voy a hablar de algunos pocos de ellos. Primero, cooperación. Ya hemos visto que la cooperación lo que hace es estimular el aprendizaje de los alumnos. Inteligencias múltiples, ya se ha comentado en el otro vídeo y también hay un estudio que dice que hay especialmente ocho inteligencias principales y que cada uno está adaptado o es más fuerte a una inteligencia determinada. Aprendizaje personalizado, es decir, que una experiencia de un juego, un juego no tiene que ser igual para todos. Según va evolucionando el juego, según esa inteligencia de ese usuario o de ese alumno, se va adaptando, con lo cual la secuencia del juego es diferente. Y según cómo va avanzando y cómo va progresando ese alumno, los niveles son diferentes. O sea, no hay una experiencia con un mismo juego entre un alumno y otro. Y esto es algo que es muy importante. Learning Analytics, Inteligencia Artificial, no va a dar tiempo al final a contar más de esto. Pero vamos, básicamente son términos que están asociados. Con lo cual, mi respuesta a esto es simplemente decir que no creo que los profesores sean sustituidos por los juegos, a pesar de que los juegos van a aprender o van a guiar en lo que es el proceso de aprendizaje de un alumno. Un profesor tiene que jugar el papel de moderador, como vamos a hacer ahora mismo en el debate, tiene que jugar el papel de facilitador, de guía, ayuda a la exploración y al final del todo, y esto ya es el final de mi intervención, lo que va a ser un profesor va a ser esto. Un profesor va a ser un gran gamificador. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.